La mayoría de las personas no tiene la menor idea de que una ansiedad por comer dulce, salado o cualquier comida puede ser una indicación de que el intestino o el estómago está enfermo. Aunque usted no lo crea, los síntomas de ansiedad, de estreñimiento, gases, hinchazones y tantas otras que hoy voy a revelar nos indican de que el estómago tiene un problema y que los intestinos no pueden cumplir su función. De manera que en el video vamos a revelar cuáles son los síntomas y los signos que indican que el estómago, el intestino o el colon está enfermo y cómo se puede solucionar este problema de salud de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, saludo a todos, sinlandíbar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de doctorlandíbar.com En este canal con médico convencional trato a mis pacientes de medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite doctorlandíbar.com y quédese hasta el final del video donde ve tips y videos relacionados con este tema. Aunque usted no lo crea, nuestro estómago, intestino o colon, nos va indicando a medida que va pasando el tiempo de que él se enferma de la misma manera que nuestro cuerpo entero lo hace. Por ejemplo, si usted siente una ansiedad por comer tal vez algún dulce, un postre, una comida salada o tiene una apetencia descontrolada o incluso gases, estreñimiento y tantos otros síntomas conocidos, esto podría ser una indicación de que algo en su intestino o en su estómago no está funcionando como debería. De manera que en el video vamos a ver cuáles son los signos y síntomas que el estómago nos indica de que está sufriendo o está enfermo para que podamos solucionar este problema de salud de manera natural y efectiva. Antes de continuar les pido por favor le den like a este video y cambien ese dedito gris a uno azul. Les agradezco muchísimo, es gratis y ayuda de maravilla al canal para que muchas más personas puedan aprovechar de esta materia. Dicho eso, comencemos. Número 1. La ansiedad por comer. ¿Cuántas personas no han venido a mi consultorio con ese problema de salud que no entienden el significado del por qué está sucediendo? Una ansiedad de consumir azúcar, sal o cualquier comida grasosa puede indicar de que el estómago no está funcionando como debe y que existe un desbalanzo que necesita ser corregido cuanto antes. Para comprender por qué esto sucede debemos adentrarnos a nuestro intestino y descubrir que la flora bacteriana que nosotros cargamos tiene una relación muy directa con nuestros deseos, nuestras apetencias y que esos deseos se pueden causar por un desequilibrio de flora probiótica. Para aquellos que no lo saben, esta flora probiótica está compuesta de bacterias saludables, bacterias que nos ayudan a formar ciertas vitaminas, absorber ciertos nutrientes y ayudarnos a digerir la comida para que podamos absorberla de manera apropiada. Cuando la flora probiótica no es saludable y está desequilibrada en su proporción, pues obviamente esas vitaminas, nutrientes y tal vez absorción de minerales no sucede como debería. Eso a la larga desencadena obviamente un deseo por parte del cuerpo de seguir consumiendo aquellos alimentos que no está pudiendo absorber. En algunas ocasiones podría ser un problema con el metabolismo del azúcar, con la absorción de grasa o incluso digestión y absorción de minerales que nos dan esa satisfacción después de haber comido durante nuestra digestión. Así que presta atención porque si usted tiene un problema de ansiedad, tal vez por comerse un poco de chocolate, una comida grasosa o comidas que están fuera de horas que en el momento no son apropiadas, esto podría indicar que la flora bacteriana que usted tiene está en desequilibrio o inexistente. Para estas personas y para todas aquellas que tienen una ansiedad por comer alimentos que están fuera de lugar, les sugiero que consuman un buen probiótico a diario. Un probiótico que contenga una buena cantidad de cepas distintas de bacterias en una buena proporción para hacer con que el sistema digestivo los pueda aprovechar. Si necesita un suplemento de calidad para esta finalidad, busque el ProBillion de Finland en drlandivar.com. Número 2. Estrés o depresión. Aunque usted no lo crea, la depresión y el estrés que podamos sufrir tiene una conexión directa con nuestro estómago y nuestro sistema digestivo. No sé si lo sabía, pero un famoso neurotransmisor se produce en un 70% en el sistema digestivo, sobre todo en las fimbrias intestinales, para hacer con que nosotros subamos de ánimo y nos sintamos libre de estrés como debería ser. Este neurotransmisor, llamado a la famosa serotonina, se produce en un 70% en esas fimbrias encontradas en nuestro estómago. Cuando nuestros intestinos o estómago no pueden funcionar correctamente, pues obviamente la producción de esa serotonina disminuye, haciendo que yo pueda caer en problemas de salud mental, tal vez depresión o estrés, que no deberían existir si ese sistema digestivo funcionase como debería. De modo que preste mucha atención, porque si usted tiene un problema de humor, irritabilidad, falta de sueño incluso, y tal vez incluso una depresión, es muy probable que le falte serotonina que tenga que producir su sistema digestivo, para encontrarse perfectamente bien y a gusto. Para mejorar la producción de serotonina, yo le recomiendo dos cosas muy importantes. La primera es dejar de consumir el trigo, que pega los vellitos de fimbrias intestinales para la producción de serotonina, y la segunda es consumir un suplemento de 5-HTP, que es el precursor de este neurotransmisor, y mejora nuestro humor a todo dar. Si necesita un suplemento de calidad con esta finalidad, busque el 5-HTP de Fainat en drlandivar.com. Número 3. Gases e hinchazón. ¿Cuántos de nosotros no consumimos algún alimento e inmediatamente después estamos sufriendo de gases u hinchazón? Aunque usted no lo crea, esto indica que el estómago y los intestinos, sobre todo el colon, no están consiguiendo cumplir su función digestiva como debería ser. En este caso, por lo general, pueden estar faltando tres cosas muy importantes. La producción de ácido para digerir la comida. La producción de enzimas para deshacer y desintegrar los alimentos para que puedan ser absorbidos. Y tercero, la producción de bilis para que todas aquellas grasas puedan ser emulsificadas y digeridas como debería ser. En cualquier una de estas tres situaciones, se puede producir un exceso de gases o incluso hinchazón cuando la persona deja o come algún alimento. La mejor manera de encarar este problema se hace eliminando ciertos alimentos que están causando un problema para evitar de que el estómago, el intestino o el colon vayan a sufrir de esta condición digestiva cuando usted digiera sus comidas que tanto desea consumir. Otra manera muy efectiva de poder lograr que esto se reponga es justamente haciendo con que esos tres elementos puedan elevarse en el cuerpo humano. Mejorar la producción del ácido consumiendo comidas tal vez acidificantes, como el limón, una naranja después de una comida con un alto teor de proteínas. En segundo lugar, consumir enzimas digestivas para poder digerir los alimentos y poder absorberlos de manera apropiada. Y en tercero, hacer con que la bilis se pueda producir en mayor cantidad con ciertos remedios caseros que les voy a revelar en este video. De modo que haga la prueba, haga el intento, mejore su digestión porque cada vez que usted come y causa gases e hinchazón, el estómago, el colon y los intestinos, pues obviamente no le van a agradecer. Si necesita un suplemento de calidad para esta finalidad, busque el D-Enzymes de Finland juntamente con el GI Balance para disminuir la inflamación. Número 4. El mal aliento. El mal aliento en medicina, también conocido como halitosis, puede ser un problema grave cuando surge y no puede desaparecer. En este caso, por lo general puede aparecer por dos causas muy importantes. La primera es el exceso de producción de bacterias en nuestra boca, estómago o esófago. Y la segunda es por la producción excesiva de un hongo llamada cándida que no desaparece y no se va por ser un hongo difícil de poder eliminar. De cualquier manera, a nadie le gusta andar con un aliento que verdaderamente no es agradable en un convivio social. Lo que se puede hacer en este caso es tratar esas condiciones para que este problema de mal aliento desaparezca por completo. Elimine el consumo de leche, de queso, yogur o cualquier comida que contenga lácteos y que pueda alimentar las bacterias para reproducirse y causar un mal aliento. En segundo lugar, sería dejar de consumir el trigo, que es un carbohidrato increíblemente aprovechable por el hongo que causa ese problema de salud. Y en tercer lugar, equilibrar la alimentación para dejar de consumir comida chatarra, que obviamente después estanque el estómago, causa gases y problemas digestivos, dando en otros y otras condiciones de salud. De modo que preste atención, haga lo posible por mejorar su dieta, mejorar su salud y su estómago, intestino y colon se lo agradecerán. Y si necesita una fórmula de calidad para mejorar estos dos aspectos de la salud, para eliminar la halitosis o el mal aliento, busque el CanDefense y el ProBillion de Fineland en drlandivar.com. El CanDefense contiene todos los ingredientes mejor y más efectivos que existen en la naturaleza para eliminar la cándida digestiva y el ProBillion para equilibrar las bacterias probióticas que le ayudan a favorecer su digestión. Y no se olviden de ver al canal de este video compartiéndolo con sus medias y familiares para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesiten suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les fiero a estos otros videos. Si ustedes con el tema encontrarán información valiosa, que puede la primera enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.